¿Qué es la prueba máxima para un esposo? Creo yo que esto nos sirve para hablar en qué consiste la misericordia. Si hay una palabra con la cual pudiéramos traducir misericordia es con la paciencia. La misericordia se traduce en tiempo, se traduce en saber esperar al otro, en no perder la paz ante los defectos, ante los errores de los demás. De eso habla el Evangelio de este día, Mateo 13, 24 al 43. 3. Crecen el trigo y la cizaña. Y dice Jesús, déjenlos, que crezcan juntos, no pierdan la paz. Con los defectos de los demás, muchísimas veces nos desesperamos. Quisiéramos arrancar de raíz ese problema. Quisiéramos que en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en el mundo, solo hubiera trigo y que la cizaña no existiera, erradicarla por completo. Ante esto, hoy Jesús nos propone misericordia, que se traduce en saber esperar, en ser pacientes, tener mucha paciencia. Si un hijo no te hace caso, si un hijo se está marchitando, un hijo, un coordinador, un amigo, un hermano, un papá, si se está apagando, si se está marchitando, dale tiempo, como a una plantita. Dale todo eso que necesita, no lo asfixies demasiado. Cuídalo, cuídalo, protégelo, acompáñalo. Dale eso que necesita para combatir el mal, pero es él quien va a combatir el mal. De tu parte, toca ser paciente. Hoy, preguntémonos para con los demás, ¿cómo soy yo de paciente con los defectos de ellos? ¿Cómo soy yo de misericordioso cuando el otro se equivoca? ¿Me gusta que me tengan paciencia, pero a su vez yo no soy paciente con los demás? ¿Quieres ser misericordioso realmente? Sé paciente. Dale tiempo a los demás. No te desesperes cuando los demás se equivocan. Eso nos enseña Jesús en el Evangelio de este día. Y sobre todo, ante esto, que nuestro trigo no se contamine con la cizaña de los demás. Ser paciente no implica estar de acuerdo con la cizaña del otro, con la cizaña, con el mal, con el pecado de los demás. Ser paciente es darle la oportunidad que se purifique, sin dejarnos contaminar por el mal del otro. En eso consiste ser cristianos. En caminar por este mundo como trigos, sin dejarnos ahogar, sin dejarnos asfixiar por la cizaña. Más bien, como dirá el Papa Juan Pablo II, vencer el mal a fuerza del bien. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.